El papá de Dennis, esta noche de confesiones nos comparte cómo fue el desafortunado día, ese momento en que lo perdió. Vamos a ver esto. Dennis, tu reto desde el fondo de tu corazón. Viejo, mi querido viejo. Yo no sé cómo voy a cantar mi canción sin llorar. Exactamente el domingo cumple mi papá 10 años de haber fallecido. Yo tenía 12 cuando él falleció. Fue un accidente muy fuerte porque él se cayó de las gradas de mi casa. Se golpeó la cabeza. Cuando llegamos, lo encontramos que ya mi abuelo ya lo había bajado y lo había puesto en el sofá. Y le hablamos y nos dijo, sí, no, 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 ya, aquí me quedo, me voy a dormir. Al día siguiente, mi papá estaba como perdido, tirando cosas. Nosotros le hablábamos y le decíamos si estaba bien. O sea, solo se nos quedaba viendo. Era muy feo el tener la mirada de mi papá sin decirnos nada y no nos reconocía. La última vez que lo vi fue cuando lo sacaron de la casa y en ese momento él me volvió a ver. Ya no pude despedirme de él como salvo. Creo que literalmente murió mi papá y se fue todo. O sea, todo, todo, todo. Mi familia, que la fortaleza o la fuerza que yo tenía. Mi mamá inconscientemente se alejó de mí. Es que creció con el siglo Con trambia y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo tengo los años nuevos Mi padre, los años viejos El dolor lo lleva dentro Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas lento Como perdonando al viento Yo soy tu sangre, mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy tu sangre, mi viejo Yo soy soy tu Yo soy tu sangre, mi viejo